Mauricio, también ayer, por cierto, apareció a José Ramón López Beltrán y su esposa en dos publicaciones. En Twitter, José Ramón López Beltrán publicó lo siguiente. No, en el año 2018, cuando ganó el presidente, bueno, sí, cuando ganó y tomó posesión, tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que hicimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020, trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para K-Partners. Esta es una empresa, el presidente López Obrador confirmó que es de los hijos del dueño de Grupo Vidanta, que es un gran grupo hotelero internacional y tiene un montón de hoteles ahí en particular, en la Riviera Maya. Pero bueno, él trabaja para este K-Partners, que es como la promotora en Estados Unidos de sus hoteles, por lo que yo tengo entendido. Una empresa privada en Houston, a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen del 100% de mi trabajo en Houston, o sea, de este K-Partners. No hubo ni habrá conflicto de intereses. Interés, les pido respeto a mi vida privada y la de mi familia. Y bueno, entonces son varias cosas. El presidente, repito, confirmó efectivamente que trabaja. Y el dueño del Grupo Vidanta es parte del Consejo Asesor, pero, y está también supervisando el 3 de mayo, ciertamente, pero dice el presidente, todo de manera honoraria. No hay realmente ningún conflicto de interés, porque no hay ningún contrato, no hay ninguna concesión, no hay ninguna factura, nada de esto. Y lo más interesante lo publica la esposa de José Ramón López Beltrán, Caroline Adams, en su cuenta de Instagram. Ahora, a ver, dice, entre no importancia, soy una ciudadana estadounidense o dirigen brasileño de padre norteamericano y madre brasileña. O sea, ella es americana. Estudié en San Diego, donde obtuve la beca Bill Clinton, la cual me proyectó para estudiar y hacer mis prácticas en los Emiratos Árabes Unidos, en donde salen muchas fotos de ella, pues en lujos, pero bueno, estaba allá. Lugar donde empecé a trabajar en el sector energético y unos años después con la familia real de Emiratos. También trabajé en la ONU en la ciudad de Nueva York. Sigue ejerciendo mi profesión en el mismo sector energético y esto me llevó a trabajar unos años más tarde en México. Pasaron los años y conocí a José Ramón. Ya todo esto lo hizo antes de que José Ramón. Y, consecuentemente, formamos una familia. Por las circunstancias decidimos salir de México para seguir perseverando nuestra privacidad y no causar ningún tipo de conflicto de interés. Siempre hemos trabajado y juntos seguiremos construyendo con y para nuestros hijos. Por lo tanto, decidimos rentar una casa de la cual en la actualidad ha dado de qué hablar y ha generado información distorsionada. Dice uno, yo renté una casa por un año. José Ramón seguía en el trámite de su visa para residir y trabajar en los Estados Unidos, que bueno, ahora ya tiene, ¿no? Que es la visa de trabajo TN. Dos, aquí se tiene que usar un agente inmobiliario con licencia y rara vez se conocen las partes, arrendador y arrendatario. Esto por el tema de la casa del ejecutivo de Baker Hughes. Tres, todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses. Contrato, depósito en garantía, rentas mensuales como cualquier otro. Cuatro, aunque en México trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos. Esto es muy importante. Cinco, después de rentar, adquirió una casa hipotecada como cualquier ciudadano en este país y el banco se encargó de revisar a detalle todo. Tengo un vehículo que sigo pagando, el famoso Mercedes, detalle que no incluyeron las supuestas investigaciones. Siete, expusieron a base de calumnias y información nuestra seguridad. Y lo más importante es esto, adjunto una parte de las conversaciones con el agente inmobiliario que me ayudó a encontrar la casa. Y entonces, a ver, subo unas imágenes de WhatsApp. Y bueno, aquí lo interesante es que en julio 3 de 2019, ¿no? Está en un chat y aquí le está respondiendo el agente. Creo que esta te va a gustar. Y esta es, obviamente, la residencia, la famosa mansión del bienestar. Se puede ver, pero está disponible en agosto, ¿no? A mediados de agosto, el caso de que estamos en julio. Y entonces ella responde, sí, la vemos. Y después él responde, ok, la cita la hago mañana cuando andemos en tour, ya que está al lado opuesto de The Woodlands hacia el norte. ¿Se acuerdan que finalmente es The Woodlands, un lugar donde viven muchos mexicanos? No está en Woodlands, ¿verdad? Es que Woodlands me gusta más por las escuelas. Tengo una hija de 12 años. En Estados Unidos, tú no puedes mandar a tu chico o a tus niños a cualquier escuela que desees, sino a la escuela que te toque dependiendo de tu residencia. Por eso es esta conversación. Y, por ejemplo, bueno, quiero hablar que tengo una hija de 12 años cuando José Ramón tiene un bebé, ¿no? Entonces se ve que yo no sabía que tenía otra hija. No, sí, sí, tiene una hija grande, sí, ahí ha aparecido en las fotos incluso. Ah, yo no sabía. No, pero curiosamente las escuelas que le tocan son en The Woodlands. Eso es lo que le estaba comentando. Y bueno, sigue la conversación por acá. Julio 4, 2019. Este fue de julio 3, o sea, el día siguiente. ¿No? Ya pagando, ok, en camino. Que iban a ir al tour, o sea, a ver casas. Y después le dice, le habló, le habló, no le contestó. Y después ya le he hecho un mensaje. Ya me contestaron. Nos preguntan si podemos mostrar la casa después de las 3 de la tarde. La famosa casa del bienestar. Yo estoy aquí. Los dueños salieron y platiqué con ellos, ¿no? Entonces, lo que debe de esta conversación es que, bueno, obviamente ella, Caroline Adams, que era la que estaba buscando la casa, no conocía al dueño de la casa, pues porque todo lo está coordinando con el realtor, ¿no? El broker. Este, el vendedor, pues. Nada más. Y toda esa conversación es esto. Sí, vamos a verla, pero es que, no sé, al final no está en la zona. No, pero sí está en la zona. O sea, lo que evidentemente, solo esta conversación destruye cualquier creencia de un conflicto de interés. Si no, nunca hubiera existido esto. Porque sería al contrario. Sería diciendo, no, esta es la casa, te la doy para que me des contratos. Lo cual, obviamente, es la prueba clara y evidente. Y bueno, concluye rápidamente Caroline Adams, ¿no? Este, dice, bueno, lo que dice el chat, ¿no? Tenemos a nuestra disposición todas las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes para que ellos, cuando crean conveniente y oportuno, puedan o no revelar públicamente la información. O sea, las pruebas como el chat. Nosotros no podemos, no queremos y ni vamos a exponer la precisidad de otras personas. Y bueno, ahí está, bla, 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 bla. Ya todo es por rollo, pero lo más importante son los chats. La verdad es que es mucho más interesante y, bueno, más claro esto que saca Caroline Adams sobre este tema que sencillamente enterró, finalmente, esto de la mansión del bienestar. Yo lo decía de la primera vez que Xochitl agarra y anuncia y adelanta es que voy a presentar una denuncia ante la SEC, esta instancia que es como la Comisión Nacional de Valores allá en Estados Unidos, que porque allá este delito sí se persigue. Yo dije, adelante, ve, que vaya, vamos a hacerle una cooperacha, que vaya allá y presente esta denuncia. Ojalá realmente le den seguimiento a esta denuncia y que ojalá, digo yo, sí, que las autoridades investiguen. Si investigan, le van a requerir la información a Caroline Adams y, como ella señala, ella tiene todas las pruebas, no tiene nada que esconder. Ahí están ya los datos, como, bueno, la historia sobre cómo fue parte de esto que se platicó para la renta de la casa, cómo se utilizó un intermediario, cómo ella, pues, no tiene conocimiento, no conoce a este señor Keith Shilling, funcionario de Baker Hughes. Todo esto sale en la investigación. Todas estas pruebas se analizan, todas las investigaciones que hagan las autoridades, hasta las llamadas telefónicas, si quieren, qué sé yo, muchas cosas que se pueden hacer, van a llevar a un resultado final, a que la autoridad de Estados Unidos diría abiertamente que no hay conflicto de interés. Por eso, pues, yo digo, adelante, que investiguen, pues, si no hay nada que esconder. Porque aquí van a decir, ay, es que el gobierno de México ya investigó y Obrador movió todas sus piezas, le dijo al fiscal, no le hagas nada a mi hijo, y terminaría también en este discurso político. Pero allá en Estados Unidos, ¿qué? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden inventar? Entonces, yo espero honestamente que se haga una investigación en el frente, que sea que presenten las pruebas y que la autoridad salga y desmienta esta gran falsedad que se ha buscado también aclarar ya por diferentes frentes, allá en Palacio Nacional, por la parte de Pemex, ya en la parte particular, ojo, porque no estamos hablando de ningún funcionario público, sino estamos hablando de ciudadanos que están dando a conocer su posición pública sobre información privada, que salió publicada en el reportaje de Loret con documentos fiscales, ¿no?, que no se pueden, pues, en teoría hacer públicos, y que aún así, pues, ellos los hicieron públicos. Entonces, ya tenemos las dos versiones. Pues, ¿qué es lo que quieren? Pues, si quieren que la autoridad investiga adelante y que les diga en su cara que no. Digo, ya nada más falta que digan que Joe Biden le hizo el favor, porque ya también es el colmo, o sea, nada más la verdad es la de ellos y nada más. Pero bueno, poco a poco se va derrumbando esto, poco a poco se va cayendo, poco a poco va permeando también entre la gente que primero escucha el escándalo y después le va llegando la información, por eso es importante difundirlo. Pero ahí están los datos, y repito, pues, por todo lo que se ha mencionado, queda claro que no hay nada que esconder. Y luego empiezan a inventar, es que esta empresa de José Ramón se hizo una página de internet, empiezan a decir, se hizo el fin de semana y la empresa casi casi se creó nada más para que José Ramón hiciera este documento. Yo diría, bueno, ¿cómo es posible que haya tramitado una visa de trabajo en Estados Unidos con una empresa falsa, fantasma? Si en Estados Unidos tienen mucho cuidado para estas cosas, sobre todo cuando tramitan este tipo de documentos, revisan todo de la persona que aplica y de la empresa que ofrece la plaza de trabajo. Si no, imagínate cuántas empresas no se crearían para llevar a mexicanos allá a Estados Unidos. No, es un proceso bastante extenso, es un proceso bastante detallado para conseguir una visa de trabajo. No cualquier empresa lo puede solicitar y no cualquier individuo la puede recibir. Digo, también para poner en perspectiva todo esto.